Actriz bonita y desenvuelta actuó en algunas películas destacándose en Filomena Marturano, 1950, donde actuó junto a Tita Merelo como su rival en la ficción y en Caballito Criollo, 1953, donde trabajó junto a Enrique Muño. En teatro trabajó en 1963 en la obra Bodas de Plata de Michael Clayton Hatton, dirigida y protagonizada por Paulina Singerman y Empatate, de Marcela Chart junto a Fabio Cerpa, Alita Román y Marta González. Trabajó en televisión en numerosas telenovelas, entre las cuales se recuerdan, en 1966 por Canal 13 junto a Iván Grondón a la adaptación de la novela Corazón del Mundo de Amichis. En 1967, ella, la gata con Marta González, Enrique Liporace y Arturo Puch, la chica del bastón, 1968, y en 1985 en María de Nadie en el papel de Julia.